El diputado Jesús Alberto Cano Vélez se dirigió junto con los presidentes municipales aliancistas encabezados por Francisco Figueroa, alcalde de Moctezuma, y el diputado Faustino Félix Chávez, a nombre de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional Nueva Alienza y Verde Ecologista, que asistieron al Palacio Gubernamental Sonorense para conciliar con dirigentes del Ejecutivo Estatal de llevarse a cabo la primera mesa de trabajo. Las mesas de trabajo tienen por objetivo vigilar que los recursos gestionados por los diputados federales lleguen oportunamente a los municipios sonorenses. El diputado Félix Chávez enfatizó que son los municipios quienes tienen una visión real de lo que se requiere en su comunidad y, por tanto, son quienes tienen que ejercer los recursos directamente. Intentar de impulsar lo mayor posible que esos recursos vayan y aterricen en el sector educativo, pero creo que yo sugeriría no darle muchas vueltas al asunto, sino apegarnos a lo que fue el convenio anterior, que es algo que funcionó, es en algo que están todos los alcaldes de acuerdo, y en el cual, bueno, lo único que no estuvimos de acuerdo fue en la cantidad asignada, ¿no?, porque hubo un error aritmético, ¿no?, que fue lo que estuvo en discusión, pero en general el convenio funcionó muy bien y todo el mundo contento y creo que lo más contento fue la ciudadanía. Entonces, yo creo que en ese sentido se debe respetar un poquito, apegarnos un poco lo más posible a ese convenio, si es posible el mismo, ¿no?, y no darle muchas vueltas a este asunto y que permita que los ayuntamientos puedan ejercer y establecer esos convenios con la ciudadanía y a su vez con el Estado y se traduzcan en obras que realmente se necesitan en cada uno de los lugares. Después del acuerdo tomado desde hace un mes con el gobernador del Estado, secretarios del Ejecutivo, la dirigencia estatal del PRI, presidentes municipales aliancistas de Sonora y el diputado Jesús Alberto Cano Vélez, la reunión concluyó poniendo en vigencia 30 días para asegurarse de resolver la problemática que se estaba generando en el Estado de Sonora. Nos avisan a todo mundo, si ya están planchados los dos convenios, entonces se convoca a una reunión ya con la presencia del secretario de Hacienda y el señor gobernador, se le informa al gobernador con la presencia de los representantes de nuestro partido y la presencia también del coronador de León Perea, del diputado León Perea, para que todo el mundo estemos ya de acuerdo con las firmas de los convenios. Y terminando eso, seguimos en una agenda con el resto de los sectores, el tema de educación, el tema de salud, el tema de la infraestructura, el tema del agua, sobre todo el tema del agua, que es otro problema grande diría yo, porque el agua va ligado a los recursos del Estado, pero sobre todo a los recursos convenidos con el agua, ¿no? Entonces ese es otro problema que hay que destrabar. Gracias. 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 Gracias.